Esta vez las mujeres también las vamos a poner nosotras, las amas de casa, les vamos a hacer algo delicioso, una buena barbacoa. La barbacoa la vamos a hacer como un plato típico de nuestro país, disfrutando de frijolitos refritos, aguacate, vamos a hacer una salsita con este chile morrón asado exquisita. Y además de eso, carne de res, chorizo, ¿qué más quiere mi señora? Quecito, póngale muchísimo amor. Pero eso sí, hoy la barbacoa no la vamos a hacer al estilo americano, que usted ya lo conoce, el estilo estadounidense, que le ponen elote, que le ponen carne, que le ponen... Pero nosotros lo vamos a hacer al estilo hondureño, así que veamos los ingredientes rápidamente para que disfrutemos de un día de barbacoa aquí en la cocina. Vamos a necesitar, muy pendientes mi señora, vamos a dar chorizo, chorizo criollo, chorizo de choluteca, de olancho, que son deliciosos, también el San Pedrano o el de Cotepec, el que usted haga y de sus regiones, delicioso. Tres dientes de ajo, además de eso cebolla picada, porque vamos a hacer una salsa con el chile morrón asadito y esto ustedes lo van a amar más que el chimichurri. Póngale atención a eso, aceite vegetal, pimienta, sal, orégano, comino, que es algo esencial que se usa en la cocina hondureña cuando condimentamos la carne. Además de eso, queso semiseco lo puede hacer asado, yo le voy a agregar frijolitos, ¿qué más quiere? Este es un plato típico, pero disfrutar el día de la barbacoa. Yo le quiero hacer una pregunta a Karlen, Karlen habló belleza de Chepe, dijo que hoy se comía rico, pero Karlen, en el menú no está Chepe asado. No, él no va asado ni marinado, Karlen, ¿qué era lo rico que mencionabas? ¿Por qué no lo vamos a asar? Él no, él es un poco duro. No, Laura, Laura, lo que pasa es que con Chepe es una relación aparte, yo sé que el amor y la amistad entran por la boca, entran por el estómago, por eso yo quiero saber ese secretito, porque la primera vez que vine a la cocina me hiciste llorar, pero hoy vengo a ayudar, vengo con manos dispuestas. Bueno, entonces aquí yo me siento honrada de tenerte, te ves preciosa, pero también te ves, ahorita que te vi dije yo, igualita cuando yo me casé en mi oasis, ¿estás vista para casarte? Ay, es cierto, no, 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 todavía no, me quiero casar sí, pero más adelante, después de los 30. ¿Cuánto faltan tú? No, 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 ni idea ustedes todavía, tengo 27, pero es un proceso. Pero a mí me encantaría llamar a Chepe para que haga una de las cosas más importantes para ti, enseñarte cuando estés caminando para que lo practiques, es más, si me pueden llamar a Chepe me encantaría que practiques la caminata. ¿Él te enseñó la caminata? Él me la enseñó. Ah, ok, ok. Fracasé en eso, pero lo hice muy bien. Director, llámeme a Chepe, por favor, que mire que... Pero Chepe no se ha casado, ya tiene práctica de caminar a la tarde. Ay, casar los que quieren varias, pero nosotros lo hemos defendido, hasta con machete han llegado acá y brechas. Dios mío, bueno, vamos a ver entonces. Ha sido terrible, terrible. Tal vez se casa primero que yo, Chepe, tal vez, tal vez. No, no, creo. Yo creo que sí. No, es que quieren casarlo, o sea, han llegado con machetes, armas, sí. Bueno, lo que sí tengo que hacer es aprender a cocinar bien antes de casar. Vas a aprender a cocinar, bueno, te cuento, vamos a marinar la carne en un ratito, algo que se usa mucho en Honduras es orégano y comino, no sé si te has fijado, que en Honduras gusta también bastante la salsa inglesa o la salsa perris que le dicen, pero diferentes, no sé si tú sabes que es diferente la salsa perris o la salsa inglesa a la salsa soya. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la salsa soya se usa para platos asiáticos, tiene un sabor mucho más ácido, tiene hasta salsa de ostras, una diferencia, y también tiene un poquito de salsa de pescado, mientras que la inglesa viene de Inglaterra y tiene otros condimentos diferentes, entonces no la confundamos. Vamos a marinar nuestra carne al estilo hondureño, que es muy típico en el país, ponerle comino, orégano, salsa inglesa, y algunos lo confunden con soya, pero hoy no nos vamos a confundir. Así que prepárense, pero antes de eso recuerden, si están en el trabajo, en la universidad, en el hogar, después de estas buenas recomendaciones y darles la bienvenida a un nuevo miembro de nuestra cocina, continuamos con la barbacoa. Bueno, aquí estoy haciendo los frijolitos, quiero mostrarles, tengo ya el chile morrón asadito, lo ponemos en la parrilla, lo vamos a cortar en julianas y después en cubitos, y con esto vamos a hacer un machacado de ajo y cebolla para hacer una salsita estilo chimichurri, pero diferente, para ponerle encima la carne. Así que las espero en un ratico para disfrutar del día de la barbacoa. Miren qué delicia lo que estamos preparando, y es que recuerden que celebramos el día de la barbacoa choricito, estamos haciendo aquí asadito, también estamos haciendo la carne, y vamos a ponerlo aquí un ratito en mi otra estufa a reposar, y mientras tanto seguimos disfrutando. Le vamos a acompañar de carbohidrato unas tajaditas de plátano, las puede hacer maduras, las puede hacer un poquito más asaditas, también puede poner vegetales asad, son varios los complementos que usted puede hacer en su asado. Por aquí tengo ya los frijolitos, aguacate, y esta salsita que lleva el limón, un poquito de azúcar, sal, y es todo. Salecita, miren qué delicia, se la vamos a poner encima de la carnita, y estamos disfrutando, en lugar de un chimichurri, vegetales asados picaditos como cebolla, ajo, chile morrón, aceite, y también le agregamos pimienta, sal, una pizca de azúcar, zumo de limón, para disfrutar en lugar de chimichurri. Por último le agregamos cilantro, agregamos cilantro cuando ya el sartén está un poco más frío, y sobre todo también cuando no está bajo el fuego. Ahora sí, ya estamos listas para emplatar, vamos a ir poniendo esto en la carne, y más adelante las veo para que miren esta delicia de emplatado, disfrutando el día de la barbacoa. Ya estamos de regreso en la Casa Más Alegre, por supuesto, con el almuerzo ya listo, desde menú en casa, con muchísimo amor para usted, disfrutando del día de los asados. Bueno, aquí está la propuesta, le pusimos cosas nacionales, como disfrutamos del buen plátano, frijolito, y en lugar de chimichurri hicimos la combinación perfecta de chiles asaditos, que también lo puede hacer chorizo, y usted lo puede acompañar también con el migo que nunca, nunca debe faltar en su cocina, como poniéndole un enlatadito de champiñones o hongos, y usted le pone también la mezclita y queda espectacular en la salsa, así que disfrute del migo que siempre lo acompaña en las mejores recetas de su casa. Y este plato, que está para aquí, se lo voy a regalar a mi bello director, pero este es en especial a Quique de Audio, que llegó y me dijo, ciertamente esta es la casa más alegre de Honduras. Él encanta que yo siempre mencione la alegría de todos. Gracias también a mi querido Quique, se lo voy a dejar, porque Quique sin duda le pone sazón y buena música aquí a las maneras. Así que le voy a dejar el plato, Quique está soltero, por supuesto, es bueno...